Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Les invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Aún no se conoce el estudio de factibilidad financiero que presentaría la Gobernación de Arauca al Ministerio de Salud. El miércoles el departamento de Arauca se quedará a seis horas sin el servicio de energía por el mantenimiento de ISA. Por la falta de energía, el miércoles la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa no prestará el servicio de agua potable. Hacienamiento se presenta en el sitio de reclusión de la estación de policías de Arauca. El INPEC no ha dado cupo para su traslado. Se cumplió debate en la Asamblea Departamental de Control Político a los programas de vivienda. Confiar no llenó las expectativas. Y aún no se conocen los estudios de factibilidad y financiero que presentaría la Gobernación del Departamento de Arauca al Ministerio de Salud para la creación de la S San Antonio de Tame. ¿Qué ha pasado con la creación de la S del Hospital San Antonio de Tame? Al parecer es otra promesa del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, ante la comunidad de la Cuna de la Libertad. Una noticia de la lupa araucana recuerda que en unas instalaciones o clausuras de las sesiones de la Asamblea Departamental, el primer mandatario de los araucanos dijo Si no creo la S del Hospital San Antonio de Tame, renuncio como gobernador. ¿Será que sí renuncia? Porque se le pasó el tiempo y de aquello nada. Aunque en un medio de comunicación local, el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, dijo que en unos 40 días ya estarían los estudios de la creación de la S de Tame para ser enviados al Ministerio de Salud para su aprobación. Al parecer, Forero le ha aprendido a su jefe de solo promesas y promesas. Noticia de la lupa araucana conoció que por medio de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, se encuentra un contrato por 350 millones de pesos aproximadamente para realizar el estudio de factibilidad financiera para presentarlo al Ministerio de Salud. Con la creación de la S San Antonio de Tame, la S Moreno y Clavijo quedaría sin base financiera. La pregunta que todos se hacen es si Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, crea la S San Antonio de Tame, ¿qué pasaría con la S Moreno y Clavijo? Con los hospitales de Puerto Rondón, Fortul, Cravo Norte y Arauquita, ¿será que pasarían a unos puestos de salud? Amanecerá y veremos si le funciona como se dice la trampita al primer mandatario o si tendrá que renunciar por su promesa que nunca cumplió. Y este miércoles hoy, el Departamento de Arauca se quedará sin el servicio de energía eléctrica durante seis horas por un mantenimiento programado por ISA Intercolombia a la línea a 230 kilovoltios. En un comunicado de prensa, Intercolombia-ISA efectuará un mantenimiento en el oriente del país en la línea de transmisión 230 voltios que dejará sin el servicio de energía al Departamento de Arauca por seis horas. Sí, efectivamente, en el día de mañana, en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde, Intercolombia, que es empresa filial de ISA y quien maneja la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión nacional en esta zona del país, ha programado trabajos de mantenimiento en la línea 230 kilovoltios Los Palos Toledo y en las subestaciones Zamoré, Banadía y Caño Limón. Estos trabajos, pues inevitablemente, implican una desconexión porque, como todos sabemos, al Departamento de Arauca solo llega un punto de suministro de energía a través de esta línea que sale de Los Palos Bucaramanga y finalmente llega hasta Caño Limón, Arauca. Para el Departamento de Arauca, la suspensión del servicio de energía está programada desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. El corte está previsto entre las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde. Sin embargo, estiman una hora más mientras dura el proceso de restablecimiento del sistema eléctrico nuevamente. La empresa de energía Arauca, en el AR, aprovechará la suspensión de ISA para realizar algunos mantenimientos en sus líneas. Siempre en este tipo de eventos, pues en el AR aprovecha para desplegar todo su equipo técnico y su logística para estar atentos haciendo mantenimiento en todo el sistema eléctrico del Departamento. La desconexión fue programada por ISA y no por la empresa de energía de Arauca, en el AR. Esta desconexión ha sido programada por parte de ISA y en el AR siempre aprovecha para hacer mantenimiento en su sistema. El mantenimiento es de la línea que viene desde la ciudad de Bucaramanga hasta Arauca. Pues digamos que es la manera de sostener el servicio en toda esta infraestructura tan larga que hay desde Bucaramanga, Arauca y cinco sus estaciones intermedias. Y como solamente hay un punto de suministro de energía, pues inevitablemente hay que programar este tipo de desconexiones. Los usuarios deben de estar atentos el primero de noviembre porque a las nueve de la mañana realizarán la suspensión del servicio de energía para que desconecten sus electrodomésticos. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café De 1 de la tarde a 7 de la noche. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Falar, jiquín, baja la velocidad. Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchalos, ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y precisamente por la suspensión del servicio de energía este miércoles, tampoco habrá servicio de agua potable en el municipio de Arauca. Encerpa aprovechará este tiempo para hacer mantenimiento en la planta de agua potable. Por la suspensión del servicio de energía por parte de Intercolombia ISA, de la línea 230 voltios, que dejará el departamento de Arauca sin el servicio de energía, la empresa Encerpa, el miércoles, no prestará el servicio de agua potable. Bueno, efectivamente, como pasa el informe de la empresa de energía del departamento de Arauca, que se va a hacer un corte el día miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues la empresa destina o toma la decisión no iniciar con el plan de contingencia para poder asegurar el servicio de agua durante estas horas. Básicamente, la primera es porque tenemos pendiente un mantenimiento de tres transformadores por parte de Enelar, dentro del cual se requiere también un tiempo para poder hacerle el respectivo mantenimiento a estos equipos. La empresa de servicios públicos Encerpa aprovechará el corte del servicio de energía para realizar algunos mantenimientos en la planta de agua potable. Para poder realizar nosotros un mantenimiento mucho más exhaustivo y mucho más sanitario a todos los flocuradores, a todo el sistema de tratamiento de agua potable. Entonces, vamos a utilizar estas horas para poder realizar este respectivo desinfección, este respectivo mantenimiento a todo nuestro sistema de tratamiento de agua y así permitirle también el mantenimiento de los transformadores por parte de la empresa de energía de Arauca. Entonces, vamos a estar restringidos también en el servicio de acueducto durante estas tres horas, estas horas. El servicio de agua potable se restablecerá apenas llegue el servicio de energía Arauca. Inmediatamente apenas se restablezca el servicio de energía, nosotros estamos acabando alrededor del mantenimiento, alrededor del mediodía, eso quiere decir que activar el plan de contingencia para dos horas no es viable, entonces esperaremos hasta las dos de la tarde que se restablezca el servicio de energía y activar nuestro bombeo hacia todo el sistema del municipio de Arauca. El gerente de Encerpa le hizo un llamado a los usuarios para que almacenen agua para el primero de noviembre. Bueno, las recomendaciones básicas es acumular aguas, pero es agua que se vayan a utilizar en estas horas, recuerden el tema de los vectores, con eso pues obviamente estamos aliviando en el consumo del agua a todo el sistema de acueducto, cargar sus tanques aéreos, revisar los que estén cargados para que les suministren el líquido y obviamente la recomendación más grande es solamente acopiar el agua que se va a gastar en estas horas. Si no tienen necesidad de gastarla, no las acopien porque eso resulta más gasto para el usuario y obviamente pues va a ser un agua innecesaria que se va a terminar dañando. Entonces básicamente esa es la recomendación. También invitó a los usuarios para que ahorren agua el día miércoles porque el municipio capital no contará con este servicio. Y hacinamiento se viene presentando en el sitio de reclusión en la estación de policía del municipio de Arauca. El INPEC no da cupo para recibir a las personas a quienes les han dictado medida de aseguramiento. Estas fotografías que fueron dadas a conocer por una inspección que realizó la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca al sitio de reclusión de la estación de policía de Arauca. Efectivamente, este informe es producto de una solicitud hecha por la Policía Nacional, los entes de control, la personería, en la cual estamos muy preocupados por los temas de salubridad y los temas que vienen acaeciendo a este personal, ya que en las instalaciones del INPEC no han liberado cupos para poder trasladarlos y que estén en mejores condiciones. Es así como precisamente nuestra institución se ha preocupado para que se hagan esas visitas de acompañamiento constantemente con la personería. Estamos realizando este tipo de visitas con el fin de lograr un bienestar para esta población que está retenida de la libertad transitoriamente. La estación de policía espera que el INPEC le dé cupo para trasladar a algunas personas que han sido cobijados con medidas de aseguramiento. Los cupos en la estación son de 40 y normalmente todos los días tenemos retenidos. Así mismo se van liberando cupos en la cárcel de acá de Arauca y en ese tránsito se va de pronto generando ese tumulto en las instalaciones, pero normalmente van siendo evacuados a medida que el INPEC nos da cupo. Para la construcción de otro centro penitenciario y carcelario, ¿no es competencia de la Policía Nacional? No es de competencia nuestra esa situación, es una situación de política criminal, es una situación que se legisla y se documenta en política criminal. Nosotros aconsejamos y obviamente hacemos solicitudes respetuosas a las autoridades competentes y son ellos quienes toman las decisiones para construir o no una nueva sede. La Policía Nacional y la Alcaldía de Arauca realizaron un plan de contingencia a las infraestructuras donde son recluidos las personas capturadas de la estación de policía. Ahí hicimos un plan de contingencia de la mano de la Alcaldía Municipal. Efectivamente tuvimos una situación de emergencia, cambiamos la situación de las aguas residuales, las aguas negras, se cambió en totalidad la tubería que era lo que estaba ocasionando la emergencia sanitaria. En cuanto al tema de agua potable, el agua potable siempre lo han tenido, se le suministra toda el agua potable y de igual forma se hacen las coordinaciones para que todos los días reciban las visitas correspondientes de las diferentes instituciones que tienen la competencia de verificar que los derechos fundamentales a estas personas que están retenidas de la libertad se les respete. En la estación de policía de Arauca hay 39 personas recluidas y el sitio es para 40 personas. En este momento hay alrededor de 39 personas que es precisamente objeto del estudio y el resultado que nos da la UASA. La Policía Nacional espera que en la cárcel de Arauca liberen cupos para trasladar a las personas que tienen medida de aseguramiento. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Mira que mi papá se comió el par y mira que mi papá salió sin el casco. Un día mi mamá estuvo con el celular hablando y pueden poner un accidente. ¡Qué brutos! ¡Sí, son brutos! Ten los documentos al día. Queremos tu escuela, no tu excusa. Si tú no quieres que yo haga trampa, no hagas trampa. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia Domingos. Y un debate de control político a los programas de vivienda del departamento se presentó en la Asamblea de Arauca. Confiar no llenó las expectativas de los diputados con el informe presentado. Aunque con poca asistencia, se cumplió el debate en la Asamblea Departamental de los Programas de Vivienda de la Gobernación de Arauca. Aunque los contratistas no asistieron, se pudo realizar. El debate previo de un poco más de una hectárea en su área, donde no había en algunos otros proyectos, como Castillo de Llano, el acto del Castillo, en su momento, la adecuación del terreno para el inicio de la construcción de las expectativas obras ya contratadas por parte del operador Escogeada. Donde no existía la certificación de la disponibilidad de los servicios públicos por parte de las empresas que operan en el departamento de agua, especialmente en el caso de la UEL en su momento, no existía la certificación de la prestación al 100% o de la utilización del servicio de agua potable centralizado por parte del cero. Donde encontramos que los estudios y los diseños han sido el hecho que más ha traumatizado el desarrollo de estos programas de vivienda, especialmente el tema de la UELES 1 y el quién sabe cuándo se iniciará la UELES 2. Y que hay una responsabilidad directa de los socios con futuro, donde confiar hace parte en la responsabilidad legal, donde confiar en el 90% de la participación en este consorcio y en qué por ciento lo tiene una fundación. Por eso no se puede descubrir la responsabilidad en el tema de los diseños, de los estudios y los diseños. En su intervención, el secretario de Planeación Departamental, José Alí Domínguez, manifestó que estos programas de vivienda han tenido muchas dificultades. Quiero manifestar el interés que siempre ha tenido este gobierno y en particular el doctor Ricardo, por quien poder resolver las múltiples dificultades que se han presentado en el desarrollo de este proyecto. Pero es muy triste ver cómo se responsabiliza al gobierno departamental, indistintamente de quien haya asignado los recursos y quien haya iniciado los proyectos, cuando se ha tenido la mejor voluntad de atender este proyecto. Si bien es cierto, existen unas dificultades y no se ha cumplido con el plazo de entrega de este proyecto. Porque yo lo que he hecho durante este tiempo que lleva en la Secretaría es resolver los múltiples problemas que se han presentado en la discusión de cada uno de los proyectos. Tanto de la OREMES, como de vivienda en sitio propio, como antes del Castillo, como Castillo y del Llano. Y también resolver las dificultades que hay ahí en nosotros para manejar con las diferentes entidades. Yo quiero, pues, no voy a repetir el informe que presenta el diputado Názar, porque yo creo que es un informe completo que lo ha obtenido de la investigación que ha hecho en las diferentes secretarías de la información que le hemos reportado de acuerdo a las audiencias de él. Yo lo que quiero insistir es en dos cosas. Me parece a mí que estamos entrando en una etapa en que debemos comprometernos todos en resolver las dificultades que se presentan. No las generamos nosotros, pero tenemos que resolverlas. Y espero es que conjuntamente entre el contratista, entre el interventor, entre la Caja de Compensación y la Gobernación, resolvamos las dificultades que se presentan. La directora de los programas de vivienda de la Caja de Compensación Familiar Confiar entregó un informe sobre los programas de vivienda que a la hora de la verdad quedó un sin sabor del informe. Sí existe ese compromiso por parte de la Caja. Siempre ha estado ahí, hemos estado en cabeza a apoyar a la policía de vivienda del departamento. Y aunque se va a venir resultando en el desarrollo de estos proyectos o de este tiempo, una serie de inconvenientes que han generado susfecciones, prórrogas, atrasos, pues si es bien, es claro que no todos dependen de nosotros, que hay inconvenientes que se salen de las manos de confiar y que si es evidente para la población que la Caja no avanza en temas de supervisión o de ejecución de obras, hay temas que no podemos resolver nosotros, hay temas que tenemos que repetir. Entonces básicamente eso es lo que en este momento vamos a empezar a presentar, me acompaña el asesor jurídico de nuestra corporación. Ahora hay que esperar si los contratistas y Confiar entregarán los programas de vivienda del departamento de Arauca el 31 de diciembre del presente año o los beneficiarios tendrán que esperar que lleguen los Reyes Magos. Y hasta aquí esa presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.